Buenas tardes, Arnulfo Franco, ingeniero de ventas para soluciones VMware en Adistec. Hoy en día conversamos sobre las soluciones para seguridad del centro de datos virtual, un cambio completamente que no tiene que ver tanto con la seguridad perimetral. Buscamos cerrar esa superficie de ataque que hay entre máquinas virtuales que existen inclusive dentro de las mismas subredes, considerando los ataques que han ido surgiendo en la región, Centroamérica y Caribe, una gran frecuencia que encontramos, así es que con soluciones VMware y NSX Security buscamos reducir esa superficie de ataque. En los últimos años se ha incrementado la cantidad de ransomware inclusive en Centroamérica y Caribe, que es donde tengo cobertura. Vemos muy frecuentemente la cantidad de ransomware que tenemos, definitivamente que, número uno, la recomendación es higiene. Número dos, parchado. Número tres, contar con soluciones que nos permitan entender qué tan riesgoso está haciendo nuestro ambiente. Y número cuatro, poder tener herramientas para recuperación en caso de que seamos atacados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!